hola qué tal amigos de youtube en esta oportunidad vamos a seguir con un trabajo que empezó en un vídeo anterior que se llama estructuras constantes sobre todo para pianistas un poco más avanzados que están por ahí en el tema del jazz o las armonizaciones o los arreglos bueno en el vídeo anterior habíamos visto un poco de el voicing so what en las formas de paralelas o diatónicas de estructura constante la estructura constante para aclararlas es como un voicing que se pasa a diferentes lugares manteniendo los mismos intervalos en ese caso el voicing so what se podía mover en forma paralela o en forma diatónica lo vimos todo con teclas blancas pensándolo como un re dórico otro tipo de voicing que vamos a ver ahora es este que bueno tiene una particularidad es bastante híbrido el sonido como que no define si no es ni mayor ni menor que era un poco más abierto y también se presta mucho para moverlo como estructura constante si trabajamos de forma diatónica como una base por ejemplo el re podemos usar como re dórico bien esa forma se pueden armonizar melodías o usar como acompañamiento si tenemos bajista y soltamos la mano izquierda como bajo bueno podemos trabajar ese mismo voicing de diferentes formas por ejemplo por ejemplo en ambas manos esa forma o también más pegadito y si no se puede usar el mismo voicing para ambas manos tiene un sonido muy interesante muy particular y bueno va muy bien para estructura constante es como el familiar del acorde de voicing por cuartas que vamos a ver ahora el de cuartas es el mismo que el anterior solo que bueno el anterior tiene una está invertido entonces el de cuarta cumple exactamente la misma función que puede ser diatónico o solo paralelo con todas cuartas justas por ejemplo también si hay un bajo no necesitamos tocar el bajo bueno podemos ampliar la cantidad de cuartas que vamos a utilizar a cinco o a seis depende bien el último de los voicing que vamos a ver como estructura constante vendría a ser este tipo de acorde que es un acorde de septia mayor con quinta aumentada también se puede tener la variante del acorde con septia mayor los dos son posibles este tiene un sonido más particular y por ahí más interesante cuando uno quiere romper un poco más las armonías es un poco más especial pero el de el que no tiene quinta aumentada que es normal también sirve también funciona bien ahora les dejo un ejemplo de combinaciones de estos voicing en una armonía de un tema estándar que se llama blubosa y ahí van a poder ver cómo se pueden combinar estos cuatro tipos de voicing son son clochistas son Gracias por ver el video. Bien, siguiendo ahora con los ejemplos, vamos a ver el estándar Fly Me To The Moon. Esa sería la melodía inicial. Que viene, empieza en la tercera del acorde de La menor. Y sigue por la novena. Entonces, si tenemos en cuenta que sigue por la novena, en la novena podemos armonizar de esta manera. Entonces, en la tercera podemos tocar el mismo acorde, un semitono por arriba. Y eso le da un color muy interesante a la melodía. Por ejemplo. Y después resolvería, de esta manera, de Sol séptima a un Do mayor. Que se podría tocar, por ejemplo, con el tipo de voicing so what. Y resolver en el Do mayor. Bien. Es decir, el Sol con bajo en Fa, el Fa con bajo en Sol. El Mi bemol con bajo en Re bemol. Re bemol con bajo en Mi bemol. Y Do, que puede tener o el bajo en Mi, o el bajo en Do. Bien. Otra manera que podemos usar para rearmonizar el mismo tema, Fly Me To The Moon. Tenemos en cuenta que la melodía comienza en la tercera. Y también resuelve en la tercera de Re. Podemos tocar un semitono arriba. Podemos tocar un semitono arriba. De esta forma, también muy interesante, de rearmonizar. Comenzamos tocando Si bemol menor. Y resolvemos al La. Puede ser parecido al ejemplo anterior, esta parte. Y al llegar al Re menor, tocamos un semitono arriba. Sería un Mi bemol menor. Se puede hacer el quinto, segundo quinto. La bemol séptima. Re menor. Sol séptima. Sin duerme, resolver en Do. En un Do sostenido menor. Y después podemos resolver en el Do. Y ahora reemplazamos el Fa más siete por un Fa sostenido menor. Y ahora donde tendríamos que tocar un Mi séptima, hacemos un Mi bemol menor. Como si lo estuviéramos reemplazando a un Re menor. Como si lo estuviéramos reemplazando a un Re menor. Y después hacemos el Mi. Reemplazado por su sustituto. Y resolveríamos el La. Pero lo hacemos un semitono arriba. Y después hacemos el La. Y después el La séptima. Para seguir. Bien. Otro ejemplo de estructura constante. El Voicing de Sowot. Pasado por una escala disminuida. Podemos tomarlo como la voz superior. Sería una escala disminuida. Está compuesta por tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono, tono y semitono. Con este Voicing paralelo. Bien. Y en el bajo nos moveríamos con también una escala disminuida. Por lo que nos movemos en forma paralela. Pero es otra escala de las disminuidas. Entonces se nos formaría este tipo de acorde. De enlace. Por ejemplo, si estamos moviéndonos sobre un Do séptima. Podríamos trabajar con ese tipo de adorno. Por ejemplo, estamos sobre ese tema. Por ejemplo, una manera de tenerlo en cuenta. Bien. Bien. Vamos con un ejemplo más. Donde podemos tener en cuenta una armonía básica bien simple. Tomando esta melodía. Con esta armonía simple. Y reharmonizada. Quedaría esta forma. Y ahí hay una manera de resolver. Y ahí hay una manera de resolver. Ese tipo de melodías con el movimiento contrario. Y usando estructura constante del Voicing de Sowod. Sería Re bemol con bajo en Mi bemol. Do con bajo en Fa. Si bemol con bajo en Sol. Y el La bemol. Que vendría ahora como... No suena muy bien. El mismo bajo con el mismo voicing. Modificamos el voicing. Y desembocamos ahí. Ok. Bien. Y aquí les dejo un último ejemplo. Sobre una melodía. De una balada de jazz. Que se llama A Stein Goes By. Seguramente la conocerán. Es un tema muy clásico. Lo utilizamos también las estructuras constantes. De esta manera. Si pueden ver. Es un Fa sostenido Sus. Bajamos a un Fa. Por semitono. Este es un Si mayor. Con onsen aumentada. Ya esta armonía no es estructura constante. Bien. Bien. Más cosas. Bien. bien, y ahora para seguir otra vez la estructura constante del voice in so what y otra vez la melodía y ahora con otra estructura diferente bien, esta sería la estructura del acorde mayor con quinta aumentada y septía mayor lo tocamos doblando la voz superior y en forma de acorde quebrado bien, bueno ahí con esos ejemplos pueden explorar sobre cualquier tipo de melodía en cualquier tipo de estructura constante ya sea paralela diatónica este se puede tocar de diferentes formas es un elemento muy interesante para tratar de explorar en melodías en comping también bueno, ante cualquier duda pueden escribirme, dejar algún comentario no olviden suscribirse si les interesa estos videos así estamos en contacto para pasarles más información gracias, hasta el próximo video